El otro día la Batilde Donacera se pegó unas declaraciones ¡Ay! A mí me gusta la... ¿Cómo se llama? Me gusta la María Alveró ¿Veamos la cuña mejor? Sí, escuchamos lo que dijo ¡Oréja, no está allí, ceja! ¡Hola! Bueno, yo soy Matilde Yo me creo una... una... una mujer... eh... bisexual no... no definía porque jamás he estado con una mujer pero la verdad es que me llama la atención los cuerpos de las mujeres no sé cómo vendría de piel, pero... podría ser Mira, es que es súper, súper, súper interesante lo que estás diciendo y te agradezco la honestidad, Matilde ¿Qué mujer te produce en esa como curiosidad de qué pasaría con la piel? Por ejemplo, una mujer chilena Una mujer chilena... eh... a ver... Vilma González me atrae mucho Vilma González Es guapa Es guapa, guapa Y aparte, es sexy A mí no me gusta la mujer como machada Si tuviera que estar con una mujer, me gustaría estar con una mujer bien femenina La Vilma, Vilma que ha estado acá muchas veces Si es que te da la pasada, tal vez incursionarías y dirías... Mira, no sé, lo que pasa es que del dicho al hecho hay mucho estrecho Y la verdad es que pienso que por ahí uno sí tiene las intenciones Pero cuando llega a la hora de... Uno le agarra de un... ¡Claro! Oye, vamos a tomar un poco de café para... ¡Salud! ¿Qué situación? Oye, qué rara ¿Será efectivamente te siente... ella se siente atraída hacia ti? ¿O qué ves tú por ahí? ¿Tú la conoces, Matilde? Yo estuve un día en televisión con ella, pero así como conocerla no... Igual, no sé, tenemos el número en WhatsApp un día, pero no es mi amiga, ni he salido nunca con ella Y solo trabajé una vez Es raro porque ella dice, soy bisexual no definida O sea, ella se definió O sea, una persona que es bisexual tiene relaciones con hombres y mujeres O sea, ella nunca estuvo con una mujer, entonces yo creo que no lo puede saber Porque uno no lo sabe hasta que no lo prueba De repente no se ha atrevido a tener relaciones con mujeres, pero siente que le gustan las mujeres Que podría serlo, no lo ha hecho tal vez, pero que podría serlo Matilde, ¿a ti te gusta? Claro, pero yo no lo catalogaría eso como bisexual Yo creo que a veces uno tiene fantasías y no por ello las lleva a cabo ¿Tú tienes fantasías con mujeres? Sí ¿Y hasta que te gusta? ¿Sabes qué? Hay un estudio que dice que como el 70-80% de las mujeres alguna vez han tenido fantasías con mujeres Antonela, ¿tú has tenido fantasías con mujeres? Mira, yo cuando pasé del libro Ciencias Naturales, del cuerpo humano hasta la Playboy Ahí es donde me di cuenta que había un cambio de percepción ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuenta? ¿Qué? ¿Pero has tenido fantasías así? No entendí nada No, que en el fondo... Yo sí, sí, ¿y tú? Sí, obvio ¿Y tú? Fantasías, así como que quieres estar con una mujer, no porque no me gustan en lo sexual A mí tampoco Pero encuentro que en los temas como estéticos o erógenos Ciertamente la mujer es más agradable, a la vista por lo menos Uno ve una película y ver el cuerpo de la mujer desnuda es más... Es como más armonía Es como más amable, no sé, es como más bonito ¿Y en qué medida esto de Matilde Bonacera... No sé si eso es erotizarse con una mujer y eso lo convierte a uno en bisexuales lesbianas No, 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 no ¿En qué medida Matilde Bonacera hace esto un poco para generar ruido? Y que digan, oh, es súper loca, hace cosas locas, raras, como... Le gustan las mujeres, pero que... ¿Por qué le haces? ¿Por qué ahora? A mí me gusta mucho... Es un movimiento No, en el fondo decir esto para llamar la atención Quizás de alguna manera provocar un tongo revuelo Te metí a ti, metí a María Alveró al baile y dices ya Con esto tengo una semana más de pena, por ejemplo ¿No sientes que es un poco así? No sé, yo no quiero juzgar, ni quiero... Sí, no juzgo No, no lo sé, no sé por qué lo ha hecho Yo creo que cuando de verdad te gusta una persona... Quizás yo soy muy confrontacional, voy y se lo digo O sea, antes de que se entere en la cámara Ya le he enviado un mensaje, le he dicho cualquier cosa, no sé Bueno, me parece un poco raro porque nunca... Ayer me preguntaron y no has sentido nada raro con... No, la verdad que no, yo... ¿Y cómo le puede? Hola, adiós... Yo igual la encuentro bonita y todo, pero no sería mi prototipo ¿Cuál es el prototipo de mujer? Morena, rubia... ¿Cuál es el tipo de mujer que te gusta? No sé, bueno, yo ya lo dije una vez Como Mariana Marino y se lo dije en el reality ¿Mariana? ¿El tipo de Mariana Marino te gusta? Sí ¿Por qué? Porque si tuviera que fijarme en una mujer, sí ¿Qué tiene Mariana Marino que te gusta? Que es linda ella, me gusta Pero, ¿linda de cara o de cuerpo? Cara, de cuerpo, de todo No, pero igual es súper amiga, así que... Exótica Mariana, es súper amiga Pero que dé lugar así para manos encendidas Oye, buenas ¿Pierna Mariana Marino? Es amiga y cuando es una buena amiga ya no... ¿Y Miriam Fabregat, por ejemplo? Tanto que se ha... Ay, Miriam es hermosa también Obvio que sería... ¿Pero con Miriam tuviste alguna relación? No, nunca... Yo siempre... O sea, si hubiera sido así no tendría problema En decir, mira, un día pasó que salimos y... Por eso te lo preguntaba Pero nos gusta estar sacando de gente de clase Pero en verdad con ella no, ¿por qué? Porque esa amiga la conozco desde la adolescencia La conozco desde España Y al igual, una amiga o un amigo Para mí se vuelven totalmente asexuales O sea, ya pasan a ser... No sé, como un hermano O sea, ya me da como a casquito Porque son tus amigos Y no respetas de otra forma Así es Entonces, con Mariana igual Con Mariana al final Terminó siendo mi amiga Oye, es mi amiga Y lejos la miraría con ojos... De deseo Con otros ojos Y después se genera esto como... Y más una mujer Yo pienso que si tengo algo con una mujer Creo que es para no verla nunca más Porque nunca tendría una relación con una mujer Sí, con un hombre Nos llamó la atención A lo mejor en una noche loca, sí Porque además, esto genera como... No sé En los hombres ¿Verdón? Sí, imagínate En las ventas juntas se pasan el rollo